Hola, laispideños. Bueno, estoy en el campo. Hoy hace mucho viento y no sé si voy a poder andar y hablar. Voy a cortar un poco el palo. Pero bueno, hoy hace un día de mucho sol y mucho frío. Pensaba que iba a poder andar sin gorro, pero no, no, no. Tengo mi gorro aquí. Pero bueno, para grabar este vídeo voy a sufrir un poco el frío. Entonces pensaba, vale, pues hace un día muy bonito. Voy a andar y hablar de yo qué sé en el campo con los perros, los perros allí, como siempre conmigo. Y bueno, ¿qué hay de nuevo? Pues este fin de semana voy a empezar una serie de cursos. Empecé, no sé si os acordáis del curso que hice el año pasado. Pues a raíz de ese curso he organizado otros cursos de terapia. Y una chica que tiene muchos seguidores en internet, ella otra vez, la misma chica, me ha ayudado a promocionar el curso. Y he tenido unos días de tanto trabajo contestando emails, enviando enlaces. Dios. Y la verdad es que entre hoy y ayer yo estaba, por ejemplo, yo estaba trabajando en mi bandeja de email, vale, pero me estaba ganando la bandeja. Llegaban más emails cada vez. Entonces yo hacía un email y llegaban dos. Pensé, joder, nunca voy a poder terminar. Pero bueno, no he terminado, pero bueno, más o menos. Más o menos he hecho la parte más grande del trabajo. Empiezo el sábado. Es un curso de un fin de semana nada más, de ocho horas. Cuatro horas el sábado y cuatro horas el domingo. Y este es el curso de Clinical Hypnotherapy. Luego, el siguiente, el mes que viene, regresiones. Luego, el mes después, quitar trauma del pasado, curar al niño, al niño herido, cosas así. Entonces, va a ser bonito. Tengo mucha ilusión. La verdad es que lo que noto, me encanta, hace dar el curso. Me encanta, me encanta estar con la gente, me encanta todo eso. Pero, organizarlo es otra cosa. Organizarlo para mí es un poco más exigente. Y claro, creo que es normal, es normal que sea así. Pero yo, yo soy más de disfrutar del momento y no todo eso de planificar y escribir e-mails. Entonces, ojo, he escrito la misma cosa 50.000 veces. La misma cosa. Pero bueno, valdrá la pena, valdrá la pena. La verdad es que este curso es el primero de muchos. Entonces, si va muy bien este curso, van a ir bien los demás cursos. Así que, ha sido importante invertir el tiempo y eso. Entonces, ahora, ya estoy teniendo un descanso, saliendo con los perros. Después, tengo una sesión de regresión con alguien. Y el problema que tengo es que tengo todo confirmado. Tengo su nombre en mi calendario, mi agenda. Y no puedo encontrar nada de detalles. Nada. No puedo encontrar su email. No puedo encontrar ningún historial. No sé quién es. Y rarísimo. Entonces, yo espero que se ponga en contacto conmigo preguntando, Gordon, ¿dónde coño está el enlace? Y si me envía un email, puedo, por lo menos, puedo encontrarlo. Pero bueno. Entonces, oh, esta parte no hay viento. Mucho mejor, con un poco de sol. Mira el campo que tenemos. Tan guapo. Tan guapo. Claro que esto es el campo muy cerca de mi casa. Lo hemos andado mil millones de veces. Pero aún así, es bonito. Y no sueles ver a la gente. De vez en cuando, pero no mucho. No mucho. Entonces, es bonito. Es bonito. Vale, entonces, chicos. Deseadme suerte para el curso. Y nos vemos la semana que viene. ¿No? Hasta luego. Adiós. Si, si, si. Tan guapo.